Amigos, la situación es terrible, amigos, muy, muy terrible la situación que estamos viviendo por la sequía. Bueno, nosotros decirles de que esto, en cierta forma, mejor dicho, esto es culpa del gobierno, no culpa de Novoa porque no llueve, ¿no? Porque eso es lo que están diciendo. Ah, no, es que estás culpando a Novoa, que porque no llueve. No, 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 no. O sea, puede ser algo luso, ¿no? Obviamente no está lloviendo. Nosotros que vivimos por este sector de la sierra, donde se supone que cuando llueve empiezan a llenarse las hidroeléctricas, pues no, no está pasando eso. Han habido unos días soleados y no paran los días soleados. Claro, a la vez, tú te pones a preguntar, el día que llueva aquí es porque ya van a reducirse los apagones, pero eso no está pasando, amigos. No está pasando. ¿Ok? Ya lo advirtieron los técnicos la semana pasada, el gobierno no dijo nada, y ahora están volviendo a advertir nuevamente a los técnicos de que van a aumentar, van a aumentar las horas de racionamiento. El gobierno no te lo va a decir, porque al gobierno lo que le interesa es cuidar mucho su imagen. Y no te lo va a decir. O sea, él te va a decir, no, estamos trabajando, estamos solucionando, estamos trabajando. ¿Qué? No lo sabemos, porque como miente Danilo Gua a cada rato, es difícil realmente creerle ya a este gobierno. Pero sí, están anunciando ya expertos, están aumentando un incremento de apagones de 12 a 16 horas. Porque ahora lo que se está viviendo son 12 horas de apagones, en algunos lugares, incluso hasta más, pero manifiestan de que tendría que subirse de 14 a 16 horas los apagones, amigos, para poder sostener la producción energética. Y si sigue bajando, y ahora la única que está produciendo prácticamente es Coca-Cola Sinclair y algunas termoeléctricas que por ahí están activas. Si tuviéramos, para que se acuerden, si tuviéramos todo el sistema termoeléctrico al día, como supuestamente debería de estar, tal vez tuviéramos una o dos horas diarias de apagones. No, tuviéramos más, estuviéramos solo con el sistema termoeléctrico y ni tal vez con apagones. Porque estuviéramos como que pasando de termoeléctrica, de hidroeléctricas a termoeléctricas. Pero como no hay termoeléctricas, el parque termoeléctrico no está complementado en su totalidad. Por dicho, no está con mantenimiento en su totalidad. ¿Lo dejaron caer? Pues eso es lo que estamos viviendo. Gracias a Moreno, Lazo y no. Pero eso es lo que dice ahora el medio de comunicación teleamazonas, amigos, donde advierte, advierte con algunos técnicos que la situación sigue, sigue en reducción de creación de energía con las termoeléctricas y también hay poco caudal, también, tanto como en Masar. Mejor dicho, no está produciendo nada, está apagado. Está apagado todo eso. O sea, ahí es como que no hay nada. Por eso lo que están viendo es en algunas tiroeléctricas que hay en el país, más poco sincler y con algunas que por ahí todavía están funcionando, algunas termoeléctricas, entre todas esas se están creando un 30, casi 40% de energía del país y por eso es lo que nosotros tenemos todos estos relacionamientos de ventas. Pero que manifiestan que si las condiciones siguen así, con el clima bastante extremo, van a tener que para la próxima semana hacer reducción, hacer aumento de incremento en los horarios de los Japones. O sea, 16 horas manifiestan hasta llegando hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, escuchamos esta nota, amigos de Flama. La composición hidráulica de electricidad que genera diariamente el país se encuentra en estos momentos en un 48%, siendo así que, por ejemplo, en el caso de la central Agoyan, está entregando actualmente 35 megavatios de los 156 que generan condiciones normales. Minas San Francisco, por su parte, aporta con 55 megavatios de los 212 megavatios que tiene de capacidad. En el caso del complejo Pauta en Mazar, su situación es aún más crítica porque solo cuenta con aportes laterales. Y aquí el detalle que da el consultor energético Luis Eduardo Armas. Como en este momento Mazar está fuera de línea, deja de percibir un aporte de aproximadamente entre 70, 80 o 90 metros cúbicos por segundo en función de la generación de Mazar. Como en este momento la central Mazar está apagada, se está recibiendo aportes mínimos del orden de 15 a 20 metros cúbicos por segundo. Esto mientras que Coca-Cola Sinclair actualmente logra generar entre 200 a 300 megavatios de su capacidad nominal de 1.500 megavatios, lo que significa un 20% de su generación, a lo que Armas advierte que ante la falta de previsiones, el gobierno se verá obligado en aumentar los cortes de energía. Se ve necesario que se recurran aportes en el orden de 14 a 16 horas para la próxima semana o a partir del fin de semana. O sea, ¿es tan imperioso así? Sí, porque las reservas energéticas son bajas y con 12 horas la recuperación de Mazar ha sido mínima. Esta misma postura es compartida por Freddy Campo Verde, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAE. Tenemos que incrementarlo, ¿para qué? Para poder mantener y mientras se hacen las negociaciones, ojalá en esta semana se logre concretar el tema de la venta de Colombia para mejorar en unos 200, 300 megavatios. Asimismo, Campo Verde afirma que dentro de este panorama el gobierno deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos. Las térmicas son centrales complementarias que no pueden darse un uso continuo en algunas de ellas y actualmente estamos produciendo alrededor de los 1.300 megavatios. Esto podría causar algún tipo de problemas. Y es bajo estas condiciones que se encuentra el país, entre la ausencia de lluvias en la zona austral, la espera de la compra de energía de Colombia, y racionamientos de 12 horas que ya dejan pérdidas millonarias y malestar de los ciudadanos en general. Astrec Singre, Teleamazonas. Así es, amigos, como ustedes pueden ver. Ya, entonces, a prepararse. Bueno, claro que aquí lo que se está esperando, por lo menos para tratar de mitigar esta situación algo mismo y para tratar de ir, ya no ir aumentando las horas de los recortes energéticos en el país, es que el gobierno, como decimos, se ponga pilas y haga esas contrataciones de energía con Colombia. Eso que tenía que haberlo hecho hace tiempo, no lo ha hecho. Y que también llegan unas famosas turbinas que dicen que vienen, que están, que no vienen, que no, 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 no sabemos, porque tampoco han informado si ya llegaron o no. Porque yo creo que unas turbinas también para aumentar también algún porcentaje, también la situación de la energía termoeléctrica. Si hubieran llegado, ya hubieran hecho bombos y platillos, tiktoks por todo lado, ya hubiera hecho también, no, no, ya hubiera, por poco, ya estuviera diciendo de que ya ha solucionado el problema energético, ¿no? Porque la barcaza que la tiene ahí, solo sabemos si es que le están dando y dándole billete todos los meses, ¿no? No dicen cuánto ha generado tampoco, no dicen, o sea, no, no dicen nada. Solo, solo lo que sabemos es que les están dando plata. Ahora, hay mucha crítica también aquí debajo de la publicación de esta nota donde dicen, bueno, y no, Kohl, sin que supuestamente tenía que, que, tenía que, que generar mil quinientos, mil quinientos megavatios de energía, quizá era su capacidad, pero cholitos, pues, ¿quién no está lloviendo, no? Esta no es una, no es una hidroeléctrica que almacena agua, sino de paso, ahí no se almacena el agua, sino hay paz del agua y se necesita que, si está agua con corriente bastante fuerte para que genere más energía, pero si no hay, ¿de dónde quieres que, de dónde quieres que se muevan esas turbinas, no? No, reclámale a tu panita, Novoa, que él te ha llevado a esta situación. Bueno, si tú votaste por Novoa, reclámale a Novoa, eso es todo. Yo creo que eso es todo, no hay por dónde más, no busques más culpables. No se olviden de suscribirse. Novoa, reclámale a Novoa, reclámale a Novoa, reclámale a Novoa.